Música Háblame sola E vos que te importa ni que te dije métete a la cocina Si no vas a tomar agua Me pate el agua y que me salís para afuera Adiós Métete a la chingada ni que te llamé aquí a la cocina ¿Ah? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye Mateo Ay, déjalo que hable Ay, madre, madre A mi gana de dejarla Sinceramente mamá, mi gana de dejarla Ya que no está embarazada, ahorita está bueno dejarla Sí, pero no No, porque haya hablado de la gente solo cambiando Mujeres cambiando, no No sirve Tengo que aguantar, a lo mejor la voy a componer Que sea sin caso de uno este También no se, para las mujeres no se pegan también Tampoco pues tiene razón mamá Porque después lo llevan preso a uno Sí, hay que, hay que llamarle la atención Es cierto Pero mamá, si no hacen caso Ah, pero si ya no se comporta Yo si la dejo mamá, a mi yo, yo aguantar mujer así Yo ahí si no Si yo la tanteo de dejar mamá Si no, no la dejo Mira la mujer de Mateo Él va a estar tranquilo Y no sé si no estuvieran de acá Ella hace sola Y ella también no se pone a pensar también que Claro que ella no se mantiene en la cocina Pero ella no se siente porque ella agarra las cosas Y no los trastes Y la madre Y ella no es que anda sentada ahí Que anda la van ayudando La van los trastes Y eso es barro tantilleno No quiero estar en la cocina Y si ella es en la cocina Él lo echa para afuera No, no quiere que le ayude también No quiere nada Entonces que se quede, déjame, lo voy a agarrar Yo le doy un cuantito Yo le voy a ir ajustando Yo le dije que no voy a agarrar Techo Sinceramente me van a ganar Pero yo si la voy a dejar A mi que me importa Ella como mujer ni salió nada bueno Nada Sin casaca Que la vida Por gusto gastaste Por gusto Si pero de todas maneras Es por el bien Porque el sobrinito Es su primer nieto Yo por eso la conciente Porque Por el embarazo Si yo entiendo Y a poco le falta ya Ya tenemos bien Ajá Entonces ahí si La tiene su primer nieto Igual yo me siento feliz Yo siento como mi hijo Como mi sobrino Me da ternura Si Si somos hermanos O vas a agarrar como tu hijo Si es cierto Claro Igual con tantas pequeños Que he visto Ajá Todo lo quería No has comprado las ropitas No todavía no mamá Pero Hay que comprar las ropitas Yo voy a ver cuando Cuando El otro domingo Si me paguen Que va a comprar con ella No hombre Yo Yo le voy a comprar el primer Detallito Yo le voy a comprar ropa Yo quiero comprarla el primero Como yo lo quiero bastante Y es mi Primer sobrino Pues Eso si está bueno Ahorrate mejor hermano Guarda ese dinero Para comida No lo voy a comprar Para comprar más ropa Más esposito Yo quiero comprarle las cosas primero Vamos a llegar Ahí estamos Muy bien Muy bien El primer hijito mío Uhhh Estoy contento Le voy a dar el billy para que lo juegue Amor Te amo con mi nene Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Estoy contento Y la mujer bien bonita Que tengo yo Y mi nene Que más Que más Le voy a pedir a la vida Yo estoy tranquilo Lo que pido yo Es que me de más trabajo Más fuerza Muchos años me da Yo en el trabajo Más ven Me duermo a mis tres Ya no vas a trabajar No hay que dormir Ya no vas a trabajar Ya me prestas Vaya Yo voy al baño Vaya 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 Ya es tarde Ya me dio hambre Ya espero que mi mamita Ya me hizo mi comida Ay A ver cuando busca mi mujer para allá No molestará mi mamá Ya con la mujer Ya la mujer le hace la comida a uno Mamá yo traje zapatos para la leña No ¿Tienes que andaba? Sí Yo pensé que el maíz andaba ¿Por qué no me fuiste a ayudar con usted? Allá había buena leña No me levanto estaba durmiendo Ustedes No, yo pensé que Yo le dije a ellos Se está piscando Andame No, fui a buscar leña para Para que cocinen ustedes Para que cocinen mis cuñadas Voy a picarle un trozo yo Ahí partiendo Un ratito Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Anda al baño ¿Ajo el baño? ¿Ya va a pasar la comida? ¿Ya casi? Ya está bueno Con comida pero con mole ¿Vos? ¿Por qué? Va peleando Están a las cuñadas Vos hombre Están a peleando tu mujer Así Yo vino a regañar Pero no entiendes Por eso Mira bien tu mujer Yo pensando en buscar mujer Para que usted ya no cocine Ni buscar mujer hermanito Bueno Creo que sí Ya me desanimaron Ya Ustedes ya me desanimaron Mira primero tu mujer Que de quién es Que va a molestar el novio Y mira cómo es Cómo se porta Si tenés razón Ustedes que puches No 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 Miraron a su mujer La verdad Mujeres huejones La mía todavía No hace caso No va a escuchar tu mujer Ella no dice nada Ah no va Ella porque está embarazada No puede hacer Si o sea que la mujer De dónde Esa es la que está cocinando Sí Ay no me escuchó Espérate Ahí está tu hija Bien ahí está cocinando Esta loca No creo que me digan nada No creo que la verdad Están diciendo Que eso va a nosarmos de la verdad Ajá Están hablando otra vez A mí ya me sacaron De uno en serio Todo el tiempo Se ponen a pelarlo A uno No cierra tu boca Y Está jodido ¿Verdad? Mira que es un serbo Sí Está jodido Está jodido Todos Pero va a haber un día Que me voy a ir de aquí Hasta falta Lo voy a hacer Porque ya le estamos Ya no le gusta el mujer ¿No? Ya Bueno pues Ya terminé Esta pues Mira Lo que toca Porque tengo ropa Para lavar Mira la ropa Y esto Y esto es Y esto es demasiado Que se va a ir el agua Ay me traje el pozo Lo va a quemar la vacía Se me tiene un ratito Porque ahorita Lo que pasa Esto es Si se quede un poco De fuego De fuego Esa es Porque se desplie Una vacía Esa Esta otra vez que algún día ella pues va a necesitar de mí si tiene razón de que esté en la vaca pero aquí las cosas no me estoy sentada en cambio ella pues hay que saber como es que el marido la aguanta pero ella no está bien tiene que cuidarse y después al rato pues vengo ah no está bien la aguanta ahí viene tu mujer ya no ya está ya viene este se le mira con la pancita yo caso no goleo yo pues con yador papá ya va a venir el ceboleñito si ya terminé ya no toca nada más lavar un minutito pues voy a tomar lo que era vacío allá yo me bañé y allá en mi boxer allá de montaje a la silla vaya está bien ahorita pues ya voy a lavar vaya esto que se hace todavía ah si descansa un poquito dale aire buen trabajo buen trabajo hoy de noche bien calidad de moda tu mujer mira calidad de moda pero bueno entonces yo voy a pasar a la mierda mamá vaya a lavarse pues no vaya a lavarse a ver si ya se ve la va a tomar la va a tomar la va a tomar porque viene del monte se ve el calor de una vez ahí rincha no te vas a cortar con el machete ese palo lo hubiera quitado David porque se va a caer la 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 si esto lo voy a lo voy a quitar lo voy a quitar yo vayan a quitar ese palo allá de uno lo van a quitar los otros dos vamos 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 Venga, venga, baja el manjo. Vamos a comer, vamos a lavar mi mamá también. Vamos a ir a comer. Saber que es comida de hula, no es cierto. Pero vamos a comer. Ah, mamá, yo voy a comer ya. Mamá, ¿cuándo anda un pollo, pues? Comida, mamá, vamos a comer. Sí, mamá. Saber que estás comiendo, mamá. Mirá, mi mamá, vamos a hacer. Ay, ya está. Venga, vamos a comer. Vamos a comer, voce. ¿Ya vas a comer, Incha? Ya. Venga, el canto, venga. Venga, ya está. Venga, venga, comuñe. Venga, 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 comuñe. Se salió bien la comida. Venga, venga, runga, agarré la mesa para acá, vean, vamos a comer. Bueno, papá, yo también voy a comer, mamá. Quisque. . y 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 No puede comer nada de eso. No puede comer tranquilo. No lo le van a comer. Es para todo joven. Ya terminé de comer mamá. Ya terminé de comer mamá. Solo le quería decir que voy a salir un rato. Voy a mirar que encuentro de bueno en la calle. Ya regreso y a comer. ¿Qué más vas a encontrar en la calle? Solo ir a patojear un rato. No quiero patojear un rato. No, no quiero patojear un rato. No, yo tengo buenos rato. No, yo tengo buenos rato. Ahí se puede ver el rato. Mirando a la mujer. Patojear un rato. Vaya. Ya está hablando las mujeres vos. Vos también vas a tener mujeres. No, patria es una gran viejona. ¿Cómo? Que me hagan comer esto. Que me hagan comer esto. Que me hagan comer esto. Para todos los sapos. Yo mejor ir a la calle y ir a ver a mi chava. Porque aquí dolor de morra. Me da esta familia. Son mis hermanos. Pero lástima que buscaron una mujer. Son huevones. Ya me aburris. Escuchar tanto. Ya mejor ir a la calle. No hay como chava. Ay, regeris. Ay, regeris. Ay, regeris, mamá. Ay, regeris. Ay, regeris. Ay, regeris. Ay, regeris. Ay. Buena. la moto qué emoción hacer hermano como la de ese todas las cachas tienen las motos al menos tengo y ustedes no tienen nada pero primero un tante mujer la hay moto toda vieja acá mi hermana una moto yo voy a también un carro voy a hacer y una casa y no va a estar ahí como vos no como vos derrimado con los otros ya tienen mujer y hay maras tu carro van a tener pero en la cabeza es puro piojerío ah pero no tiene el carro de verdad no como vos tu moto carca con lo que estés de casa fue a la basura va pero voy a tener más grande yo más grande no es pero la cabeza y vos huevón no callate bueno vamos a comer mi amor vamos a comer hermano vamos a comer hermano vayas vamos mamita sí ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.